Si os parece, vamos ahora sí a jugar al TFT, vamos a jugar un poquito más al Pokémon Auto Chess Ya sabéis, vosotros tenéis el link por ahí en el chat y si no alguien lo pondrá ahora para jugar en navegador Que se puede jugar fácilmente, recomiendo por cierto jugar en Chrome, a mí en Firefox no me iba demasiado bien En Chrome me va como la seda, pero bueno, supongo que depende del momento también Pero bueno, que jugamos todos, así que ya sabéis que si os metéis vais a jugar juntos y siempre va a haber partida, eso sobre todo Porque ya veo cosas nuevas, vamos allá, vamos allá, tenemos Dito para empezar Claro, pero no puedo comprar a Dito así ahora Bueno No vamos a ir con Dito ahora, yo creo, ¿no? Sería muy ábaro Bueno, puedo bloquear la tienda y quedármelo Venga Lo vamos a bloquear, sí Pero es que es muy caro, eh, Dito, para empezar, pero bueno O sea, puede que me salga mierda también De hecho me han dado una moneda por los Magikars, eh Escama corazón Vale, ah, se bloquea pero se ponen los nuevos Pensé que no iba a tener opción a nuevos Ah, me han dado más después Me han dado uno por lo de los Magikars Eh... La verdad es que no quiero comprar nada de por aquí Voy a comprar a Nidoran por... Porque es como más rare, ¿no? Pero bueno, de momento No sé qué hacer con el Dito realmente No sé qué hacer con el Dito exactamente Bueno, a ver Si me dan esta opción ¿Cómo no, no? Puedo hacer Piedra Fuego, sí Pero quiero probar esto Quiero probar esto ahora mismo Por tenerlo ahí Campo Que da 30 puntos de salud Y gana un 20% de velocidad de ataque Cuando muere alguien Cuando muere uno de mis De mis Pokémon de campo, ¿no? A ver, no es algo Que vaya a marcar la diferencia La verdad Ahora mismo no, por lo menos Vale, ¿qué tenemos por aquí? ¡No! No quería el carbón Quería la cuchara, coño Quería la cuchara Es que ponerme más de campo Es un poco locura La verdad Ponerme más de campo No sé No lo veo factible del todo O sea, como Súper útil, quiero decir Vale Vale, de momento Bien Ok Chinchou Eh... Litwick Lo voy a vender Voy a... Voy a no hacer fuego O sea, tenía la opción de fuego Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer El de la luz tenía Aumenta el poder de habilidad Y el ataque un 20% Claro Pero es que si no evoluciona Ninguno más Estamos fuckets La verdad Vale Igualmente Esto debería ir aquí Vale Vale Vale, tenemos de agua también Ok Agua, campo, luz Agua, campo, luz A ver Siempre podría poner Uno delante Y sacrificarlo No he puesto todavía Ningún objeto Ah, la categoría Sí, perdón Joder, siempre estamos Con lo mismo Pokémon Community Game Ahí está Perdón Es que estoy súper concentrado Mirando Y se me va la cabeza Que he pescado Un Mood Keep Ok Vale Voy a hacer de agua A Nidorina Venga Ay, no me ha contado Ponerle el carbón Día Tiene Buen equipo aquí El amigo A ver Hay que hacer Aquí hay que hacer Un cambio Lo que pasa Que claro Pierdo el campo Si quito Podría ponerme A Miaud Que es campo También Pero Ay, coño Perdón Vale Mira 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 esto Mira esto Hacemos este cambio Eso está bien Eso está bien Mola Claro Pero es que también Tengo un Marep ¿Sabes? En el TFT Pokémon También afecta La tabla de tipos No realmente No de la misma manera Ok Ok Uy Warchoro Warchoro Muy bien Es que ponerme Uno de agua No serviría De nada Y si quito A Si quito A Marep Quito Luz Esto es lo de los críticos No sé El carbón Y el corazón Era el revivir Luz que aporta Asal una luz En la batalla En el campo Y el Pokémon Que esté dentro Recibe Pues lo que te ponga A ver Ok Eh Jardier Venga Le ha costado decidir No ha pasado nada Ok Keldeo O Fione Vamos con Keldeo Vamos con Keldeo A ver Podría quitar Aquí Pero quitaría Luz Aquí quito Campo Claro Me interesa Tanto tener Luz No es tan tan bueno Sí Esa es la cosa Se resulta muy bien Pero no es Lo mejor Ah Que Keldeo Ataca a distancia Me da cuenta Ahora mismo Necesitaría que haber metido A Keldeo Donde la luz La verdad que sí Ojo Keldeo Torko La batalla Oh Me acaba de quemar Gano yo Gano yo Vamos Keldeo Coño ahí Uy Uy Que cerquita Que cerquita Eh Magical fuera Quedamos con Wingull Voy a hacer eso Sí Dos aguas Daban Nah Esto y esto Y roba Tal Vale Tenemos a Wingull Vamos a subir de nivel Ahí está Casi que prefiero Meter a Croconau La verdad Hostia Que devolución Me acabo de dar cuenta De la cantidad De evoluciones Que tiene Que locura Pero Fernando Te ha salido De todo Tiene un Golem Y un Piloswine Y luego el Marstom Y no sé qué Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Qué es el Orbe La cuchara La cuchara ¿Qué es el Orbe Este nuevo? ¿Este es el de Rayquaza? 15 de PP Y 2 de blindaje Pero no pone que hace Joder Joder Lo de pescar Magic También es verdad Porque no tengo 6 de agua Ahora mismo Yo creo que Vamos a quitar luz Pero no tengo Campo Con eso Tampoco Claro Chincho Chincho Fuera Claro Claro Coño Es verdad que Con Poliwaka No lucha Lo que pasa que Parece que no voy a nada Realmente Bueno Que el Deo Eso es Va Que el Deo Se lo hace esto Confío Confío plenamente Bueno Que el Deo Coño Que el Deo Increíble Que el Deo Haciendo cosas Vale Marev Lo vamos a vender Y Poliwaka Si que es verdad Que me da lucha Sería aquí O aquí Pero que prefiero A Crocona O a Wingull Casi que a Crocona O mejor Es que Poliwaka Poliwaka aquí Ya no pinta mucho La verdad Tiene O evoluciona O evoluciona Tú sabrás Toma Nites Ahora lo vas a pillar Temutki Fuera Gracias Eric Por ese pedazo De tier 1 Muchas gracias Por esos 2 besecitos Apoyando a ya muerte Tremendo Muchas muchas gracias Nos falta 1 de agua Claro Es que si quito a Gerdier Pierdo campo Pero gano 6 de agua Ahí está Esa opción Vale Espérate Que no puedo Tener tanta mierda Aquí Chincho Chincho Lo voy a tirar Fuera Bueno No sale nada No sale nada Así potente Bueno Era Mewtwo Al final Así que tampoco La cuchara torcida Y la esta Que hacía Gana 8 de poder de habilidad Por Ok Podría ser bueno Eso Aunque transformar Algo en agua Como Gerdier Ahora mismo También me motiva No me sale nada Para evolucionar Lillipup Pero Lillipup No No me sirve Ahora Coño Voy a gastar Aquí Esto Voy a pillarme A Lillipup Este es muy parecido Al otro ¿No? Al otro equipo Madre mía De verdad O sea Y yo Voy con 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 la primera mierda Que te encuentras Por el camino ¿Qué he pescado? Pues que no Ah, no he pescado nada ¿No? Claro Es que este Ditto Me vendría bien Ahora mismo Voy a hacer una cosa Voy a subir aquí De nivel Ponemos A Wingull Compramos a Ditto Y con el Ditto Hago a Nidorina Es que ¿Qué hago con un Poliwag Todavía? Pues el Canelo El Canelo Evidentemente Vale A ver Ahora tengo Siete de agua Veremos a ver Cómo se desarrollan Los acontecimientos Esto que hemos quedado ¿Qué hacía? Cuchara Con cuchara Me va a quedar el imán Imán Más carbón No Y van más cuchara Los ataques exitosos Le otorgan Más cuatro Bonificación de velocidad Uh Uh Toma Para ti ¿Qué pescado? Un Azurril Otro Ditto Venga va Intentamos Por todos los medios Nidoran Poliwag Para que evolucione Venga va Y me lo quito del medio Me parece bien Corsola Evoluciona A Corsola de Galar Cuando lo matan Vamos a ver Por dónde va Bueno Este me ha pegado Una paliza Tremenda Este no ha ido bien Vale Claro Ahora He pescado Moodkeep Fuera Vale Croconau Croconau Vale Y Nidoran Ok No pinta bien esto No pinta nada bien Ah claro Que este es el que Ha tenido toda la suerte Del mundo Es verdad Buf Que mal O sea La suerte O sea Yo voy con un Warthortel Que cojones Me estás contando Ya podría pescar Yo algo que me interese Como otro Squirtle Por ejemplo Coño Coño Un Febas Un Febas Un Febas Vale Un momento Si cambio aquí Quito campo Voy a quitar Voy a quitar de momento Un segundo De tenerlo De tenerlo La verdad Voy a vender Squirtle Squirtle se va a tener que ir Ya O sea Que me voy A donde no es Porque es Kyogger El gran Kyogger Pues hemos perdido Campo Evidentemente A tomar por culo Vale Y esto Hemos dicho Que es Moneda muleto No me interesa La verdad Vale Me sale algo Que Voy a vender A Febas Me voy a comprar Adito Totodale Sería God La verdad Ahora mismo No ha salido Que el Leo Es el único Que está Haciendo algo De hecho Casi Casi Gana el solo Si te pone Hostia Osawot Quiero a Osawot Vamos a poner a Osawot Dame un Totodale Porfa Vale Vale Ahí está Feraligator Vale Y Podría perder lucha No Si hago esto No Tiene menos vida A lo mejor El Osawot No compensa Pero si lo evoluciono Bueno Si llego vivo Porque no tiene pinta De que esto vaya bien Se curan Muchísimo Bueno Vaya hostia Hostia Aquí Ogre No ha durado Nada Que locura Ah Si pones Esto en la primera Se evoluciona Sin más Sin objeto Ni nada Pensé que necesitaba Uy Espera Que hay aquí Ok Pensé que necesitabas Que estuviera en la primera fila Para que evolucione Pero con los Poliwax Por eso nunca he tenido El rollo ¿O qué? No No Toma Kiogre Yes Kiogre Powerful Kiogre Motherfucking Sky A ver Espérate Pongo Pongo a este En primera fila Va No me sale Ninguno Ni queriendo Vamos No he evolucionado Vaya paliza Que me acaba de meter ¿Qué cojones? He perdido ¿No? Madre mía Que paliza Que me acaba de meter Pues GG A tomar por culo Es que el agua No No me mola nada No me No me gusta No me gusta el agua O sea Tienes que ir Tienes que tener mucha suerte Tienes que estar En la primera fila Pero necesitas los polis Pues entonces Lo que yo decía Eh Quería dejarle el juego He perdido Siete de elo Lo de Kiogre O sea Kiogre Es una mierda ¿No? ¿O qué? ¿O qué cojones Acabo de pasar Kiogre Es una mierda ¿No? Otra cosa Dime un tipo Que no sea fuego Ni agua Acero ¿Para qué? Para ir Oye Pues acero No lo he probado Ojo eh Luas Que estás ahí En la partida En vez de tipo Te puedo recomendar Mejor internet Ahí 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 Joder Lo digo Y boom Boom Increíble Increíble De nada Gente Voy otra vez Agua Vamos otra vez Agua Y a ver qué pasa No Volador no Porque volador Sí que no sirve Para nada Voy a comprar Estos dos de agua Estos tres De agua Y ahora vemos No bicho No me apetece Bicho a lo mejor Para la siguiente Ya veremos Aunque bicho Es probablemente De las que más molen En plan de diversión Claro Ahora se me pone el veneno También para hacerlo Que tenía el Witherl antes Voy a ponerme Los tres De agua Ah bueno Y voy a pillar A Caterpie También Por si acaso Que es bicho Y a ver Qué pesco Bueno Es que Aquí voy a pescar Nada O sea Voy a pescar Magikarp Basura Cuchara torcida Más Cuchara torcida No Es cama corazón Es cama corazón Voy a comprar El Poliwag De momento No hay prisa Por hacer nada más Ahora Después de esto Así que ya nos enfrentamos A gente Monstruo también Es una que me mola mucho Monstruo Hoy hacemos monstruo También Mira toda la gente Con bichos Y yo soy un puto Wismur Ay Quería el carbón Coño Este tenía dos ¿Ya probaste salvajes? Esto de aquí Esto de aquí Esto es salvaje ¿No? No No Eso sí que no lo he probado Pero ni de cerca Además Velocidad de ataque Por el resto del combate Es que eso no está mal Tampoco Este me gana Si hubiera puesto algún objeto Esto se ganaba Pero bueno Pasa nada Que te ganen al principio No es un problema grande El Voy a ir Voy a ir a por agua ¿Sabes lo que os digo? Voy a intentar Hacer Bueno Tener mejor suerte esta vez Con agua Vamos a intentar Mira Enfermero Joy Va a fuego Bien 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 De momento no he puesto Ningún objeto Y no planeo ¡Oh! ¡Pesco un Squirtle! De puta madre Colega Solo tengo a Mutki Para de Vale Tranquilidad Dejen trabajar Dejen trabajar ¿Eh? Vamos a De momento Chill Perderemos ahora Un par de rondas No pasa nada Voy a confiar En la suerte De que ahora Por ejemplo Pesque un Mutkip O un Poliwag O que me salga algo En la tienda guay Eso también estaría bien No ha salido nada Y he pescado un Magikarp Ok Vale No ha estado tan mal Eso Dudas Dudas, eh Dudas de lo que hacer Exactamente Esta persona va Volador Unas cuantas evoluciones Vale Pasa nada Confiamos Si no confiamos Siendo agua Estamos jodidos La verdad Intento eso Es un poco loco ¿No? Por esto digo Magikarp 150 de blindaje Cuando empieza el combate La roca del rey Vale Vamos a esperar Tranquilidad Mira Luas Va a intentar a cero Qué grande Hostia El pupitar ese Nunca mejor dicho Se está convirtiendo En un monstruo Vale Va A ver que pescamos Un horse Un horse Piplup Lo están pillando Por ahí Squirtle Vale Ok Totodile No lo sé Claro Pero ahora si pesco No Marril se va a ir Marril se va a ir Marril No voy a tener azu Marril Se acabó Voy a pillar a Totodile Esa es Esa es Esa es Joder No, 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 no Uf Casi me lo quita El único que había de agua El único Joder Y encima es un Fione Vale 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 Vamos a poner a Fione Que me da Un Le tengo que poner el huevo de Fione ¿No? El ¿Cómo se conseguía? No me acuerdo Con dos Ok No, no voy a comprar a Azurril Azurril ya Nos olvidamos de él Ahora tengo seis de agua Por cierto A ver qué pesco ahora Hay que ponerle a Fione Cosas que Aumenten Algo progresivamente O Que aguante más Vida No sé que había Progresivamente así Que aumentaba mucho No me acuerdo Toma Vamos Cloucher no sé qué tal irá La verdad Pero Vamos a ponerlo He pescado un Febas O sea Ahora que me salga Magikar Va a ser más raro ¿Verdad? Bueno, no Es especial Es la misma categoría Mira quién tiene Los Mudkips Y un puto Swamper Solo salen con agua tres Pues Nos olvidamos No, vamos entonces a por Milotic Dame Dame los Mudkips No hay carbón No hay De nada De lo que yo quiero Era carbón O agua mística Ninguno de los dos Te quedas en tu casa ¿Te parece? Vale Vamos a hacer el Pokenemicon Lo vamos a poner aquí Críticos ¿Qué hemos pescado? Un Mudkip, ¿no? Ok ¿World Rain es agua? Es En este juego Es acuático y hielo Que no es lo mismo Agua que acuático Otro que tiene a Pupitar Y me va a ganar Los dos que tienen a Pupitar Me han ganado todo el rato Vale Esto tiene que empezar A funcionar mejor Esto ha sido Parisa Un poco tocha La verdad Gracias Alex Por el Prime Muchas, muchas gracias Vale Cloucher No 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 Hostia Silve ¿Qué pasa? ¿Que me lo quieren dar o qué? Silve Quiere 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 entrar en el equipo No sabe cómo Vale Lo que pasa es que aquí Hay un problema No sé qué hacer Voy a vender a Mudkip Me la juego Vamos a jugar a ver si Pesco a Squirtle Si pesco a Squirtle Sería God La verdad No sé si puedo Supongo que sí Porque pescaba antes a Mudkip Así que Oh, si pesco un Cloucher Pues mira Eso que nos llevamos ¡He pescado a Squirtle! ¡Ah! No, espérate No me jodas Cabrón Febas, lo siento Bien Cloucher Vale, mare fuera Cuatro de rango Tiene el Cloucher Bueno, el El Cloucher Es que Un Squirtle Un Squirtle Y ya nos lo quitamos De en medio Ah, bueno, sí Marril fuera Cierto El carbón Oh, Blastoise 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 ¿Qué he pescado? ¿No he pescado nada? No me gusta eso, eh Gana dos de rango Ojo, que podría poner al Al Cloucher este Que ataque desde Narnia ¿Te imaginas? Buena, coño Ah, contra Claro, contra los otros No pesco nada Cierto Tiene sentido Vale Pues ahora sí que puedo Dejarlo ahí, eh Un ratillo ¿Horsie? Poliwag ¿Lo compramos? Venga, lo voy a comprar Y a subir de nivel Casi todo lo que pueda Pues Pues bien Vamos a poner a Horsie Por ejemplo Ahí está Vamos a ver Bien No, ya Por eso decía Que lo puedo pegar Pero de Narnia Literal O sea Tiene Que tenía cuatro De rango Si le pongo dos más Imagínate Molaría algo como Subirle el ataque ¿No? O algo así Ni agua Ni carbón Ay, Dios mío Algo que haga críticos Por ejemplo También Mira Podría hacer algo crítico Ahora La tela terrible A un enemigo adyacente Uf Me gusta Nada mal A ver Vamos a ver Que tenemos por aquí Moodkeep Va Ah, bueno Moodkeep Ozawot Ozawot Dios mío Como consiga Tiranitar Esto va a ser imparable Este bicho Fósil Fósil Que da Tipo fósil Que pescado Un febaz Ok Ah, bueno Si no se acumula Ozawot Voy a jugar a esto Vas a confiar en Ozawot Vale A ver A ver Y esto vale Uno Literalmente Lo voy a comprar Se queda ahí Pero pierdo Acuático Canaria lucha Casi que prefiero lucha Bien La verdad es que Clamper a lo mejor Mejor que el Moodkeep Si tengo suerte Claro He pescado Otro febaz Y sobe el que Sobe el que Ahora veremos Voy a vender a Horsey Para comprar Para ver Que pesco Básicamente Vale Bueno No sé si voy a pescar Algo ¿No? Ahora No, ahora no Pero a ver Que pillo Palkia Mola Mola Vale De momento Así Vamos a ir Juan Chin Tiene mucha mierda Juan Chin Tiene mucha mierda Cabrón Poliwag Vete a tomar por culo Cuidado con esto Cuidado con The what Vale Si, la verdad es que Quitar ya a Marston No sería mala Eso no estaría mal Hostia, el Palkia es gigante ¿Por qué el febaz no se junta? Porque tiene que ser 6 Es un poco Jodido Lo que pasa es que me gustaría Intentarlo Pero no tiene pinta De que vaya a poder intentarlo Voy a perder antes De conseguir el Milotic Otra De hecho Otra igual que esta Y he perdido Bueno Espérate Ay Ay, coño ¿Qué he estado haciendo? Está en medio, hombre Hostia, lag He pillado algo No he pillado nada Eso Madre mía He pescado un Febas Vale Hostia Me va a matar Luas El Pupitar, tío El Pupitar Ese es Jesucristo ¡Eh! ¡No me ha matado! No me ha matado No me ha matado Estoy bien Estoy bien Estoy bien Going strong Va Pesca un Febas Pesca un Febas Por mi puta madre Pesca un Febas ¡No! Pesca un puto horse Estamos Fuck it ya Lo Lo mataré A hoja de planta Si no he ganado He perdido yo Y si gana él O sea Quien pierda está afuera Básicamente Y tiene pinta Que voy a ser yo ¡Ay! Que rabia, tío Es imposible Ganar con el agua, tío Es que no tengo suerte Mira lo que me ha quedado Y voy y pesco un Azumarrel ahora Es que es imposible Que te den Lo que necesitas Es imposible Es Pero Imposible Imposible Puto Febas Siempre me quedo Como al borde De probar algo Dame Snorlax Por favor Tempoleon Surquitri Nidoran Serperior Bronzong Kecleon Osawot Joder No me sale Snorlax Pero ni queriendo Tío, por favor Dame Snorlax Prueba ir tierra Tierra Lo probé una vez No me gustó Pero luego he visto tierras Y mola bastante O sea Es una buena opción también A ver artificiales Pero artificiales Es verdad que yo no entiendo Muy bien como puede funcionar O sea De hecho Lo único que he probado artificiales Era para que me diera un objeto Nada más Y encima no me dio el que quería Así que Así que tú Imagínate Venga va A ver que sale Agua Olvídate Agua Olvídate Pero Pero olvídate Bien olvidado Voy a comprar este también Agua ya no más Suficiente Gracias Prueba siniestro Siniestro es bueno Siniestro mola Lo que pasa es que siniestro Hay que hacerlo con otro tipo Que esté bueno Como el fantasma Bueno A ver si te pones así Si te pones así Pues así será Siniestro fuego Creo que es aún mejor Pues por ejemplo también Pero claro Es que Fuego con que no es bueno Si fuego es bueno siempre Me ha dado cucharita Vamos a poner aquí En el corazón Joder Medio año Es que No quiero hacer nada de agua No quiero saber nada de agua Sin contar el fuego A mi la planta Bicho Bicho Digo planta Flora Está muy guay también Todo depende de lo que te salga O te deje de salir Claro Esa es otra Uy perdón Me he dormido No El carbón La puta madre Probamos esto Me curo Pero hago daño Y tal Vale Vale Entonces vamos a ir De momento No se sabe De momento No se sabe Vale Vale Un momento Esto No, no ¿Qué hago Coño Vale De momento Esto De hecho El Bulbasaur Tenía que haber ido Y no Caterpie Nudleaf No ha matado No ha matado No ha matado a nada De verdad A ver Espérate Que no me aclaro yo Con tanta mierda De aquí Voy a pillar Este Esto ahí Ahora sí Voy a venderle los Caterpies Otro Otro ¿Están regalando Los Swainups Y yo no me he enterado Cómo va el rollo Han cambiado Algo ¿Verdad? El tierra Ahora lo veo Mucho más fuerte El rework Que han cambiado Exacto O sea El rework La actualización Han cambiado Veo la tierra Muy fuerte Poroporopopopom Mira cómo va Nudleaf Va y pum pum De un lado a otro Matando De un lado a otro Vaya mierdas De verdad No gano dragón Todavía El nudleaf A fuego El vagón Muere muy rápido El vagón Lo desintegran Ojalá El nudleaf Fuera Monstruo La verdad Estaría chetísimo Ahora mismo Bien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vale Podría quitar Planta Y ganaría dragón Pero si quito Esto ¿Qué pasaría? Consigo Acuático Que no es la gran cosa La verdad Y esto Uy No me ha dado tiempo Otro carbón ¿Dónde estoy yo? Vale Vale Me la he jugado Quería que hubiera uno de monstruo Y dragón Pero bueno A ver que sale Gracias Me da wild También Te tiene uno de rango También No pero Así atacan Ahí Vale El acuático Claro Pero ¿Quiénes son acuáticos? Dratini solo ¿No? Ahora mismo A ver Nudleaf A lo mejor se tiene que ir ya Creo que ha llegado Su momento Creo que ha llegado Su fucking momento Es Nissel Para ti todo Vale Este caro También es de Uno de ataques Es que El que tengo que poner Es a Dratini Detrás Si Tenía que haber Subido de nivel Si Voy a perder este combate Por no haber subido de nivel Porque lo podía haber hecho Que es lo peor Por no prestar atención Necesito Un dragón Más No sé quién Pero un dragón No iba Quería el carbón Pero no iba a llegar Te mete hielo Es que el acuático Un poco castañón La verdad Este tiene pinta De que salta ¿Verdad? O algo Voy a poner aquí detrás Si saliera Vale Lo vamos a dejar ahí El imán ¿El imán más esto ¿Qué hace? Uf Acumulación de daño Rápido Metatipo Metatipo Vale Nissel Salta para atrás Obviamente Vean Esto pinta bien Es verdad Que tengo otro monstruo aquí Cuidado Cuidado Claro Vagón Son los dos poco común Claro Pero ahora mismo Quitar a Snizzle O quitar a Rijord Sidera es dragón Ponería que fuera monstruo Pero O sea También quiero decir Claro Pero mientras no pongo Otro dragón Quitar a Snizzle Y poner a Tangle Ahí a Tal Me daría algo mejor Pero claro Son Pokémon Un poco de Chustis No me dan Una mierda Claro Es que necesito Pues otro Adratini Por ejemplo Otro Adratini Y ya es otra cosa Vamos a ver ahora Staryu 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 Yo creo que no me suena haberlo visto Es nuevo Bueno y Golet Tampoco me suena haberlo visto Son nuevos todos esos Bueno Ahora que pasa Me van a dar de todo Ah Digo menos lo que necesito No me jodas Vale Ahora sí que compensaba Pero me siguen dando Acuático No me dan planta Será porque lo he cambiado Muy rápido Pero acuático Solo tengo uno No deberían darme planta Cioci O es que tengo Otro acuático Y no lo sé Que yo sepa No No ¿Será porque ya estaba puesto? No O sea ¿Quién es el otro acuático? No pues me sube por dragón Pero no sé por qué sube acuático Porque Porque es dragón él Claro Planta no es Ninguno de los dos son dragón Va a ser eso Va a ser eso Vale Un dragón planta Sí, claro Eso sí Ahí contaría Pero A ver que yo no Sí A ver Si sale Sí La verdad que sí Pero necesito un dragón más Y no salen dragones Por lo que sea Madre mía La que hay en estas En elección de objetos Es loco Mierda Yo quería el Joder Me han dejado solo semilla Me ha tocado como lo de las sillas musicales Me ha tocado lejos Lo que yo quería No sé qué hace el cascabel La verdad Gumi Lo voy a comprar Pero Es acuático también Con piedra ojo También sacas planta También es verdad Pero Tiene que pasar muchas cosas Entonces ahora Ola Este me ha partido en dos La puta madre Joder Totodile también es monstruo Y este también es monstruo Que hay muchos monstruos Pero pocos dragones No me puedo centrar en dos Jorsi Se tiene que ir Dios Dios El drudigón Eh No había visto al árbitro Una pregunta ¿Cuánto cambia el mes Para el 70-30 Mandarte mi sub De level 3? El 1 El 1 Ya es El nuevo mes Muchas gracias La verdad Detallazo Eh Me voy a dejar a Gumi ahí Givail 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 es god Givail tiene Givail 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 es un must Givail Givail era un must Givail es dragón Y es monstruo Lordax Gracias por el prime Vale Tengo que quitar O a Givail O a Grovail O a Tangrow No sé cuál será mejor Pues no me lo voy a jugar Quería mirar todos Pero tal Los Raijord porque los tiene Son monstruos los Raijord Y Gasly También es Monstruo ¿Sabes lo que te digo? Vamos a hacer eso Eh Joder ¿En serio? ¿En Monstruo Esquiogre? ¿Y dragón No hay? Vale Y aquí Poner aquí Para tener dragón Me ha dado agua Eso ¿Quién quiero tener? ¿A Pupitar? Quiero ir a por Selgon Tengo un dito ahí Vale Se hacía con Dos aguas místicas ¿Verdad? El objeto Para que ogre Ah no Era con Con el imán Vale Tengo que conseguir un agua Entonces Solo uno Está bien Porque si te hubiera que conseguir dos Era un Era una jodienda Vale Grovail Lo siento Vamos a invertir un poco Vamos a meter a Gasly Debería meter dragón Pero bueno De momento Va a ir Gasly Sí Como Pupo Popo 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 Poporo Casi tío Que cerca Qué cerca he estado, coño No sé para qué sirve el orbe de Rayquaza ¡No! ¡Lo iba a coger! No lo voy a pillar, venga, va ¿Para qué servirá el orbe de Rayquaza? O sea, alguien lo sabe porque es que yo no veo lo que pone Bueno, ahora no se puede ni ver, pero... Venga, ponme aquí un... algo Es que no veo lo que hace Mira, se lo voy a dar aquí, Ogre Tío, dame... Dame uno de los que necesito, porfa Vale Me vendrían bien Vagons, la verdad Ay, aquí... Claro, el Givail no puedo quitarlo, claro, tampoco De hecho, me vendría bien un Givail ¡Qué buena, coño! Vale Dame un Vagons más y... Me hago tremenda paja ¿Uno más? Bueno, más La Orbitar Vale ¿Qué pesca un Squirtle? Buah, este es el que me ha pegado una paliza antes, eh ¡Holo, holo, holo! Es lo más tocho que he visto yo esto, eh Te renta Pupitar por Gasly poner a Dragoner al lado de Kyogre Podría ser Fuera este Dragoner al lado de Kyogre ¿Por qué? Y sí, Pupitar me renda más que Gasly ahora mismo Va, va, va Actualiza, coño Salamans Salamans ¡Wii! ¡Wii! Otro Orbe Hostia, si aguanta Cuidado Si aguanta Tengo una opción de Tiranitar, eh ¡Uh! ¡Qué buena, coño! ¡Let's go! Esto no hace nada que me interese, ¿verdad? La gracia de Ana Dame un Larvitar, tío Dame un Larvitar ¡Oh! ¡Dos Gibiles! Dos intentitos, a ver si sale Larvitar Sale el puto Larvitar Me lo voy a jugar ¡Oh! ¡No me ha dado tiempo! ¡No, Mark! ¡No me mates! Me va a matar Porque me va a quitar 833 de vida ¡No, tío! ¡Qué hijo de puta! ¡Dios! Tenía Tiranitar ahí Esto es lo más cheto Que he visto yo En ningún momento, eh Ni el fuego, eh No iba tan mal Como para que me reviente De esa manera, eh Tercero O sea Eso que era Era Fantasma Siniestro Bueno Lo que he dicho yo antes De hecho, además Esto es lo más tocho Que yo he visto, eh Sin ninguna duda, además Me estaba molando mucho el equipo, eh Los monstruos molan mucho Es sin duda lo más tocho Pero de exagerado Y el mío estaba bastante guapo Lástima que no he podido evolucionar ahí A todos, pero Estaban bastante bien Se va a morir, eh Tienes que dejarlos en la pre-evolución más pequeña Y que te traigan huevos Tienes que perder vida, eso sí A ver Es obvio No vas a ganar con bebés Pero Los huevos Es que no lo he hecho nunca ¿Por qué? No, no lo he probado O sea, no sé Lo que es lo del huevo, eso ¿Que te da un Pokémon bebé? ¿O cómo funciona? Es que no lo No tengo ni idea Pues mira Eso sería una buena probarlo, eh Eso sería una muy buena De hecho Vamos allá A ver Pues mira ¿Sabes lo que te digo? Aquí poca opción Tengo para hacer nada Pero Voy a comprarme esto Vamos a ver qué pasa Voy a pillar todo y a tomar por culo Y ahora vendo si no Dabau Gracias por ese pedazo de Prime Muchas, muchas gracias Por suscribirte Y apoyar el canal Claro que sí Vale Bien Me gusta Y si hago esto Para ahora Madre mía Medio año después Madre mía Que Balagueadísimo Ahora vendo, eh La jugada con los bebés Es empezar con Pichu Marril Y cualquier otro que consiga Es ir perdiendo las primeras rotas Por acumular huevos Generalmente es un Es un bicho roto Es que no sé cómo funciona O sea, lo probaré Lo probaré Para ahora no Porque ya vamos a otra cosa Pero Lo probaré Pues, pues, pues esto Me voy a ir quitando Me pongo a Ivy Grande Antoninix Gracias por esos topesecitos Con el tier 1 Muchas gracias por el apoyo Dos meses con el más grande Eso tú, coño Eh, ¿qué quería yo? Me ha dado un Me ha dado un vaído, eh Pero me ha dado un vaído gordo No sé, no sé ni a por lo que iba Ok Vamos a hacer esto No puedo poner nada Que me interese muchísimo, ¿no? Toma por culo Me quedo solo Me la suda Parece que tierra, sí Parece que tierra Veremos a ver por dónde va Pero... Pero podría ser No voy a gastar nada Ahora Qué lástima Vale 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 Bueno, no hemos puesto todavía objetos No pasa nada Se puede perder las primeras No hay problema con eso Venga, sí, hombre Acaba Ok Ok Estoy leyéndolo todo Lo que pasa es que no puedo estar Comentando todo lo del chat Intentando estar atento Porque en cada parte Hostia, este va por tierra también Autoespartan Cargas y encima me quitas Por lo que voy yo Pero es que te mataba Puñetazos ahora mismo Tardas en cargar Y vas Y ahora me quitas lo mío Toma Viva negra No sé qué agarro Entonces lo está haciendo un bot Voy a comprar Grimmer Ok Podemos hacer este cambio aquí El Whopper Es raro Creo que ya va siendo hora De poner objetos Estoy palmando por eso Oye, otro que va A tierra también Flegón Me cago en tu puta madre también Oye, ¿qué pasa? De verdad Voy a tierra Y tenéis que ir a tierra También vosotros ¿Qué os paga? ¿El PSOE? ¿Me estáis jodiendo? Mira que aún estoy a tiempo De hacer esto Mira que aún estoy a tiempo Mira, los bebés Curioso a ver cómo va eso Lo malo es que no se puede Hacer tipo tierra Con los fósiles Eso estaría muy bien ¡Pá, los guan! Ha tardado en entrar Pero entró Vamos a dar la tela terrible ¿Esto hará algo la tela terrible en este? No, no Aquí a Pilos Wayne Muy bien Se lo doy a Pilos Wayne Y Pilos Wayne se queda detrás El subnormal Va, pero fantasmas y más No voy a hacerlo No, o sea, es un poco Vale Claro, tierra ¿Con qué debería ir? Es que de momento No hay nada claro ¿Con roca? Si, Torkoul Torkoul Es mucho Torkoul Torkoul es mucho Torkoul No me voy a olvidar de esto Este es raro, ¿eh? Voy a tragarle de aquí ¡Slozet! Gracias por ir por ahí Muchas, muchas gracias ¿Ha llegado como tarde? No me he dado ni cuenta Torkoul está muy bien Pero Solo no va a hacer nada Hay que apoyarle Me quedo igual Me quedo igual, la verdad Burmi Bueno, Mutki Ya se puede ir Va bastante laggy, ¿eh? Luas, ¿qué es esto? Veneno Sí, ¿no? Hostia, pero a qué nivel está Está el 6 Pues parecía más Buena paliza que me ha pegado Eso es la roca, ¿no? Eso no es tierra No mezclamos No mezclamos Oye Ni un puñetero Me cago en ti Corazón, ¿eh? Ni un puñetero corazón Ha salido Cago en la madre que me parió Es que todo lo que quiero Es una mierda, tío Se nos sale Otro Swainab Puedo tener a Ductrío Si quiero La verdad es que me gustaría Tener otro Vale Eso sí me interesa un poco Mierda No puedo comprarlo Voy a tirar Burmi Hay que poner más objetos Porque estamos pecho friando Muy fuerte Vale Tenemos a Clotsire Gracias Reigaku Alexis Ole, ole, ole Ole tú, coño Raihorn Por ejemplo Casi que me voy a pillar Al Arbitar también Mira los Nidoran Que no tenía Estaban ahí Esto es campo, ¿verdad? Hay mucho Creo que era campo Vale No he probado el sonido La verdad que no Es otro que tampoco He podido probar Trapich Trapich Ladruna Larbitar Sí Sí Voy a hacer esto Los objetos Los objetos no Han sido los mejores La verdad El carbón De calle Vale Vale, Ductrio Claro, Ductrio Compensa más que Graveler Lo que pasa es que Graveler Es roca Más que Piloswine Aunque Piloswine Tiene el objeto Mira un Mamoswine Me cago en mi puta madre De verdad Hostia, es que esto es lo que quiero yo Todos estos me vienen bien O casi todos Madre que me parió Y tengo que poner más objetos ¿Se entre de estierra? Uy, Torkoul Casi se lo hace Uy, Torkoul Casi se lo hace Todo Necesito algo Que haga que Torkoul Aguante Como esto Golurk Qué buena Me gusta Me gusta muchísimo ¿Ves? Y esto también es tierra Es que Decido que voy a tierra Y otras dos personas más a tierra No, Torkoul Joder Me están partiendo en dos ¡Ay, coño! Quería el corazón Coño, es que pierdo partidas Porque soy gilipollas Eso está clarísimo Pierdo partidas Porque no estoy Atento a lo que estoy Eso es un hecho Es que ¿Cómo voy a encontrar más tierras? Aquí nadie Aquí todos van a tierra Y nadie vende Vale Ah, estos eran los bebés ¿No? Que el JPA S Ha salido de los bebés Oh, ¿no? O ese JPA Ha salido de elegir Vale No, es que no No entiendo muy bien Cómo funciona lo del JPA La verdad Coño, el Burmy Está ahí todo el rato Lo que pasa es que Bicho no me sirve de nada Tío No, pero quitaría tierra Si pongo al Arbitar Vamos a ver qué pasa Oh Madre mía Lo de los siniestros Otra vez Joder La puta madre De verdad Los han chetado demasiado O sea Ahora se han pasado Para que los siniestros Estén tan gordos Vale Raidon Gracias Gracias Centered Madre mía, pues no hay elección de... Toma, este Para que el siniestro no lo pille No sé si era... Groudon Vale, me lo tengo que vender Voy a vender aquí Groudon Groudon, Groudon, Groudon Y encima hago dos de fuego, ¿no? Piloswine Nos fuimos Nos fuimos Vale, espérate ¿El orbe cómo se hacía? Carbón y carbón Puta madre Tengo que consigo otro carbón Vaya paliza ¿Qué cojones? Vale Tenía que hacer eso Literalmente Tenía que hacer eso Vale Vale, buena Centra lo voy a meter Pues ya veremos Si me sale otro Pues tal vez Si no, pues no Vale Vale Claro, ya no me van a dar Ya no me van a dar Más objetos O sea, ya otro carbón No me van a dar ¿He sido yo? ¿He sido yo? No me jodas, rápido Que estoy al borde de morir Vale Gracias No, no, no Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Mierda Tenía que haber puesto objetos Y es que se me ha petado Bueno, bueno, bueno No va fino esto Bien Un segundo Ok No, a Grudor Le tengo que dejar el espacio Por si por lo que sea Consigo El objeto para que sea Grudor un primigenio Que vamos Que si pierdo una partida Estoy fuera O sea, tampoco Y podría ser esta Perfectamente De hecho Es esta, ¿no? Sí Madre mía De verdad Qué mal ha ido Toda esta partida Quinto Es que va fatal He perdido dos de elo No me jodas, hombre Bueno Y la música Se me ha bugueado ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Voy a actualizarlo Espérate Que le he dado Y ni se actualiza Creo que se me ha petado Ahora Se está actualizando Ahora Están colapsando Los servidores Vale Parece que ahora va mejor Parece que sí Vale El tierra está guapo Lo que pasa Lo que pasa es que Esta partida Entre que ha ido mal Y todas las cosas No No hemos estado En el pick ¿Se puede ver aquí El perfil? No, ya no Venga, ir entrando Darle a listo Nada más entréis Os recuerdo Más de 1100 No No Tu, 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 tu Pa'lante Let's go, gente Buena, buena Va, 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 va Nueva partida Yo salgo Y yo ya estoy cargado Funciona Cuando quiere funciona bien Y cuando no No Aguja de planta Ha jugado antes Así que la ha cargado bien antes No hay problema Vámonos Ahora sí Let's go Compramos esto A ver qué pasa Tierra 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 no recibe Ningún dos Ni nada, ¿no? Ah, sí Tierra sí, dos Ah, pero este no es tierra Este es roca Ok Hombre, pues si sale ahora De veneno De sonido Alguno Sería un Buen Principio Para intentarlo A ver si sale Eso sí Un Golbat así De jajas Golba chetadísimo Ahora A ver si me dan Ahora mismo No me dan una mierda La semilla Es que no me dan No me dan nada Ok Ni volador Digo, ni veneno Ni sonido Me han salido Tremendo esto Yo que quería probarlo Un fósil tontorrón No La semilla No Me cago en la puta madre Le he dado la semilla No quería darle la semilla ¿En serio hemos perdido esto? Golbat no vale para nada O sea, si tiene ¿Qué? Qué desgracia Macho Me voy a pillar a Ivy Ah, bueno El Aaron No, el Aaron Estaba bien Coño Porque podría Rotar a cero Hola, pero este ¿Cuántas evoluciones tiene? Me vendió a Aaron Seré gilipollas Pero el daño verdadero Es que tampoco hay tanto blindaje La verdad No sé yo si lo de a cero sirve para algo No, el golbat es probablemente La peor evolución que he probado No vale para nada Pero para nada También no tengo ni veneno Ni volador Ni... Bueno, volador tengo dos Pero... Bueno, ni sirve para eso Una mierda Este va a fuego Me he vuelto a perder No me lo puedo creer No me lo puedo creer, macho Voila Esto, esta partida Bueno, esta partida Pinta regular, eh Porque encima Si dirías Bueno, es una build Que va lenta Tal Es que no vamos A ningún sitio ahora ¿Qué es esto? Si es que no es nada Esto no es nada Esto y nada es nada Es que no hace nada Golbat Es malísimo ¡Qué locura! Hay que probarlo Otra vez Si no con veneno O con algo más Pero Es muy malo Es una locura Lo malo que es Es una locura Lo malo que es He puesto a Mareb En vez de a Fluffy Totalmente drogadicto Joder A por el que iba A por el que iba Ha literalmente Desaparecido No quiero nada De esto, tío No me lo puedo creer Bueno, a ver Si me dan un Lairon Directamente Eh... Rotom Rotom Que encima da Lux Rotom Que encima da Lux No sé Esto es verdad Que todavía sigo ahí Sigo mal Claro ¿Cómo funciona Rotom? ¿Cómo consigo Otro Rotom? Buah Me ha partido en dos Esta, eh También es que Sigo al cinco O sea Claro ¿Cómo funciona Rotom? Eso es una pregunta Eso es totalmente Una pregunta No ¿Qué he metido? ¿A Ivy? ¿En serio? De todo lo que podías Meter Vas y metes a Ivy Uy ¿Hay alguien Que ha hecho señuelo? Buah Estoy palmando Pero como un champion Eh No Jódete Rata Aquí vas a poner carbón No sé Para qué estoy Pillando a Aron La verdad Estás buscando a Flareo No, no estoy buscando nada Estoy intentando Sobrevivir Como se pueda Que vamos muy mal Se lo voy a poner a Rotom Y aquí, por favor Quítate Y ponme tierra Vale Vale El Rotom Hostia Lo de Siniestro Lo de siniestro Pero Que ha O sea Para mí ahora Siniestro Está mucho más fuerte Que lo que llegó a estar fuego En ningún momento O sea Lo del siniestro No tiene sentido Esto Lo vamos a vender Me voy a comprar esto Me compro esto también Un gole También lo quiero Y Bifu No Joder Y compro a Grimers El gilipollas Aron Fuera Vamos a ponernos A Ekans Mira Otro que tiene a Rotom ¿Cómo funcionará a Rotom? Iba a decir Ojalá me saliera Golet La verdad Golurk Golurk Ay coño Jonech Puta madre Vale Vale Bien Cuchara Doble cuchara Hacía algo guay ¿Verdad? Sí Toma Quiero Subir a Raihor Yo creo que no Me vuelve a salir A Ekans Ekans También me interesa Y Fuecoco También me interesa No Larvitar Fuera Anda Un Poltegeist Un Poltegeist Que chulo Oh El objeto ese El de Paralizar Creo que ha hecho Que ganara por eso Vale Vale Puede que vaya siendo hora De hacer Cambio por completo Puede ser Vale Ahora sí Ahora sí Ah bueno Claro Tengo que poner más siniestros Coño Y me voy a quedar sin luz Ay no me ha dado tiempo Coño No Mola mucho el roto La verdad No mola nada Eh Corazón El corazón De ella Vale Dos con edge Ahí había fantasmas Pero Me la voy a jugar Para eso Es con las gafas De sol Pero no sé Si voy a tener Gafas de sol Ahora Muy bien Muy bien Muy bien Es que gafas de sol No sé si voy a conseguir Alguno ya La verdad Pero un Lidwick Si podría conseguirlo ¿Verdad? Es verdad que Dusclops es rango Hielo Parece que Hielo O sea Mola Los ataques Y tal Está guay Puede que Hielo Esté bien También No hay ni punto De comparación Parece ser Y lo de Rotom ¿Cómo funciona? Coño La bola luminosa ¿De dónde he sacado La bola luminosa? ¿Me da luz? Vale Nada que Late week Jamás me va a salir ¿No? Parece ser Hay dos clops Ahora Ah Por artificial Es verdad Que he hecho artificial Ni me había dado cuenta Claro Es verdad Es verdad Uy Espera Que manda objetos Espera 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 Puta madre Puta madre Llego Bien Eh Esto ahí Vale Pues Marsado Pues El bueno De Marsado Está claro Que el lead week Complicado Que salga Marsado Es físico El revivir A Marsado Ajá Hemos dicho Que daba ¿Qué? Aquí rolear Por un coste Uno Nunca tiene sentido Ah El lead week Dices No De hecho El lead week Madre mía ¿Por qué los gondors Han vuelto tan gordos? Tremendo Me falta Un Fantasameco De hecho Realmente Si se sale Fue coco También vale Toma Para ti Hay coño Hay coño Si tenía Fluffy Yo voy Vendo a Lindwick Que me puede Venir bien Bueno No creo Lo siniestro Es una locura Siniestro fantasma Es que este Tisma tiene mejor ataque Porque Mira cuántas piedras Noches tiene puestas No tengo ninguna Ok Vale Ok Quiero un Fue coco Tío Ya me sabes Quiero un Puñetero Fue coco Es que a lo mejor Estoy muerto Si no Otro Otro Doublade Dame Fue coco Tío Dame un Fue coco Ni queriéndolo Coño No me No me había puesto El hueco que tenía Soy gilipollas O algo Bueno se ha puesto solo Pero se ha puesto un Lindwick A ver En principio Debería ganar esto El Rotom No me jodas Vale Gracias Uff Esto es a distancia ¿No? Sí Hondour Hondour Dusclubs Que no me sale el puto Fue coco Coño Gracias JJNC24 Por ese pedazo De ti en uno Muchas gracias Por apoyar el contenido Muchas gracias Por apoyar el canal Claro que sí Tremendo Tenemos a Supet aquí Otro Supet De hecho Supet Mejor que fue coco Bueno no Fue coco Me da el fuego Me acaban de dar Piedra a fuego Cuidado ahora Ah Me da para elegir Nada Se lo voy a poner A A Golurk No 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 me dio tiempo Perdimos Tenía Tenía Ahí Al 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 Puto Este El puto Vanete Oye Rotom Tiene que poderse cambiar De alguna manera Pues GG ¿Quinto? Pero ¿Cómo que quinto? Pero si no quedan tres ¿Qué cojones ha pasado? Bueno Claro Que ha perdido otro Antes que yo Digo después que yo Pierdo elo La madre que me parió Otro tip importante Esto dicho por el top 1 De ladder Es mejor jugar mejores fichas Que más sinergias Pero si no hace sinergias No Reciben nada ¿No? Joder He quedado quinto Podría haber quedado cuarto Colega Que rabia Gente Vamos allá Última partida Yo creo Sí pero me refiero A perder fuego 2 Para meter una legendaria Al 2 Siempre es mejor Hombre Hasta ahí Eso Hasta ahí llego Soy malo Pero Hasta ahí llegamos Ha cargado Cargo Vamos a ver A ver Hombre No es que yo quiera Pero Si pasa esto Pues Un Marsdom así De primeras Lo que pasa es que No me gusta Demasiado Marsdom Bien Va saltando Vale 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 Luego no sé Si comprar Alguno más De estos Vale Vale Ok Es que la cosa es que los objetos todavía me cuesta saber ¿Cuál es el primer? Voy a pillar la escama ¿Qué está pasando gente? What is happening here? En la E sobre el Pokémon lo vendes Tenía unidad Nooo Joder Me ha pillado un imán Pero quería la semilla Quería la semilla en todo caso Quería la semilla en todo caso La verdad es que lo podría haber puesto ¿Usted también tiene un mar o esto? ¿Por qué cojones? ¿Imán corazón? Ah, la acumulación No he pensado, o sea, literalmente estoy jugando lo que veo que me sale mejor Pero no sé lo que quiero, realmente ¡No! Me he equivocado Bueno, mira Buah, qué lento va, eh Quería poner a Nidoran Mira, además me venden otro bootkeep aquí Tu, 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 tu Podría quitarme el hielo Y meter tierra Oh, hacer esto Y a tomar por el protocolo Y a tomar por el culo Coño, turbin Ni lo estaba, ni lo había visto Gracias por avisar Hostia, la pelota se ha quedado aquí encerrado ¡Pelotilla! Bien, bien, ya Bien, ya Me ha quedado así Este también va a tierra No puedo ir a tierra yo solo, no me dejan Pues ya sabemos lo que hay que hacer A Shadow Hay que ir a matar A por él Quien me traiga su cabeza Se revive Vale Ahí darle la experiencia no contaba O sea, no iba a subir nada, así que era un poco tontería Encima viene Yarados Esto, ¿por qué no das la vuelta, coño? No se te veía Eh, que no me entero Pues Torkoal Pues Torkoal Es otro de uno La puedo meter este Ahí está Perdemos el hielo, eso sí Está Puffini, eh El daño especial El 50% del daño especial También se reparte al atacante No está mal No está mal No le vale Venga, Turwin, que llegas Bien Cuchara carbón Cuchara carbón que da Uh, el cascabel, concha Claro Lo del tema de los objetos Es prácticamente De lo que más me pierdo Prácticamente Me cuesta Recordarlo todo En algún momento saldré No, yo quería el corazón Bueno Toma, para ti Para usted Que a usted Le vaya bien Voy a meter otra vez Esto hace Al golpear Infligen Un 50% Del daño básico A un enemigo Adyacente Está mal eso El pañuelo En algún momento Habrá que vender Al pilot one Pero Necesito Uno de tierra En condiciones Que ahora Poquita cosa Esto es roca Groudon Si me sale Sí Eso estaría bien Sí Eso estaría bien Groudon 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 Gracias por el tier 3 Saludos desde Chile Saludos a Chile Claro que sí Esto está No Digo Está equilibrado No El torco Y el pilot one No ha muerto todavía Así que Bien, bien Muchas gracias Agro por apoyar Con ese pedazo De tier Ahí Gigante Ahí Ahí me quedo Que viene mi YouTube Que viene mi YouTube ¿Cuántos puntos sacamos Del 70-30 este mes? Lo tienes ahí abajo Bastantes Ojalá contaran para el próximo mes Que yo tengo miedo Hay que Hay que hacerlo bien Primero tendré que subir de nivel Aunque 8 tierras ya tengo Uy Fancy Uy Fancy Raihor Fancy Subimos de nivel Eh Pongo Bueno Fancy tiene un poquito de caca ¿No? Porque es Bepote Ahora mismo Y Stay Ah Cubon Cubon Eso de que sea Fantasma Mola Es que Cubon Es de los nuevos Porque yo no recuerdo Haberle visto mucho Ah no Sí, sí, sí Que lo he visto alguna vez Miento Vale Habrá que vender a Piloswine Ya, ¿no? A lo mejor ha llegado el momento ¿Verdad? A lo mejor ha llegado el momento De que Piloswine Diga Chao, chao Esto Me vendría bien hacer Esto Porque Tenemos ahí la cinta defensiva Para Para poner otra Que funciona bastante nice Piloswine Vamos a comprar Adicto Esto Esta para ti Y esta para ti Uh Que grandes consejos ¿Eh? ¿Cómo El muñeco ¿A quién se lo damos? Dito Otro Ah bueno Claro Vale, vale, vale Vale, sí Entiendo, entiendo Conectamente Contro Muzgibagi Es verdad Me molesta Papapampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp ¡Hijo de perra! ¡Pum, pum, pum! ¡Rarón! ¡Rarón, rarón! Otro cubón. Otro Raijord. Los... Los Geodude... Los voy a vender. ¡Otro Ditto, venga! ¿Alguno quiere Dittos, gente? Me voy a pillar el nido de la nembra. Tengo colección de Dittos. Sí, sí, los Dittos hay que guardarlos. Sí, el SIL, pobrecito, ya empieza a sobrar también. Imán con imán era velocidad de ataque. ¿Por qué? Ok. Pobrecito, pero no digáis así de que sobra. Está feo decir eso. Trapinch. Trapinch. Barboach. Claro, tengo el Nidoran aquí y Barboach, por ejemplo, en principio es mejor, ¿no? ¡El Charly! ¡Grandísimo! Muchas, muchas gracias. Ole, ole, friquititititititi. Ole, ole tú, coño. Grande Pucho. Gracias por ese pedazo de Prime. Tremendo. A ver, los Nidoran, es verdad que no me ha salido ni... O sea, tengo Nidoran macho y Nidoran hembra y no me ha salido ninguno. Bueno, mira, me acabo de salir. Pero claro. Pues este se va afuera. Así para empezar. ¡Eh! Givail. Givail. A tomar por culo. Lo he decidido así. Otro Rhyhorn. Hay que decidir qué hacemos, sí. Ahora... ¡Ah! Porque la región... ¡Ah! Ok. Vale, vale. No entiendo cómo va eso. Joder, coño. Ah, bueno, había aquí de tierra, joder. ¡Ah, qué tonto! Bueno, he pillado uno que tenía tierra, pero... Ese. Ese tenía que haber pillado yo. Vale, pues es Groudon. Vale, pero ¿a quién quito? Trapich. Trapich será de momento. Trapich fuera. Bueno, claro. Trapich o Fanfy. Porque podríamos tener ahí... ¡Oh! Bien. Todos los ítems a Groudon. Claro, pero... ¿Quién pongo para sustituir? ¡Gibail! Sí, ¿no? Porque Marston ya empieza a ser una puta mierda. Es que estaría bien que me saliera otro Gibail, la verdad. Bueno. Y sale Turwin. Ah, bueno, Turwin ya lo tenía. Espérate. Eh... Voy a... Voy a hacer esto. ¡No! Vale, pues... Hostia, ¿habría que utilizar... ...undito o qué? Voy a bloquear. ¡Oh! ¿Acabo de perder mi primera partida? No. Sí, ¿no? Esto ha sido la primera. Vale, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? Hay que vender a Marston ya. A ver, de objeto, ¿qué podemos pillar? Ahí voy a un revivir que está muy bien. La puta madre. Voy a pillar la piedra a fuego para hacer uno más de fuego, pero... No sé cómo lo voy a hacer esto. Vale, a ver, Marston. Vendido. Fuera. Entra Gibail. Meto otro Gibail. Voy a gastar un Ditto, yo creo, ¿eh? ¿O no? Para comprar ese Raihorn. Voy a hacer esto. Raiferior. Vale, ¿y la Gracidia? ¿A quién se lo pongo? Hostia puta, no me ha dado tiempo. El Pokemuñeco se lo pongo a Groudon, ¿no? Claro, está Raiferior también, ¿cierto? No sé quién es mejor para eso. Vamos a hacer esto. Y esto. Y la piedra a fuego, pues a ver. Vale, esto así. Esto así. Vale. Bien. Y le voy a poner esto a Raiferior, ¿eh? No, Groudon, no te vayas por ahí. Bueno, vale, no pasa nada. Necesito otra... Otro tierra, ¿eh? Vale, este... Aquí y así, vale, ¿no? ¿Se da por dinero? Voy a comprarme ese. Por si salía algo mejor que el Sandrio. Que ya, de hecho, ya es mejor. Vale, a ver si... A ver si sale... Lo que queremos. No sé qué hacen ninguno de estos dos. Otro Odito, venga. A ver, este me han dicho que era 5 de vida de no sé qué. Tiramos a por ese. Oye, el numel ese que se supone que hay... Que se han muerto o algo. No sé para qué quiero asándolas ahora. Este era Groudon, claro. Sí, sí, cierto. Cierto, cierto, cierto. ¿Debería subir de nivel o debería re-rolear para buscar algo en condiciones? O sea, por algo en condiciones me refiero a numel. A ver, si subimos... ¿Me da para subir? Sí, ¿no? Sí. Es la primera vez que estoy al 90, ¿eh? Digo, al 90, al 9. Al 90. No sé dónde ponerle. Pobrecitos aquí. Es que todo es un cuerpo a cuerpo. Bueno, ahora estamos al máximo. ¿Y los ditos qué, macho? Habrá que utilizar los ditos en algo. ¿Qué? Porque estamos un poco... ¿Qué quiero? No, 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 no me ha dado... Ah, bueno, me lo han dado. Iba a coger eso. Iba a coger literalmente eso. Oye, ¿el numel qué? ¿El numel qué? Mira, Barbach. Coño, encima es monstruo, ¿eh? Cuidado. Ay, coño, no se lo he dado a nadie al final. Claro que tierra ya no necesito nada más. Necesita... Pues un monstruo, por ejemplo, iba bien. Necesito el fuego, realmente. El fuego. Pues venga, ahora se lo ponemos a Gasly, ¿no? Y a ver qué pasa. El único que es rango, por cierto. Lo voy a poner aquí en medio. El puto numel que nos sale. ¿Tú ves esto de normal? Bueno, Clothside. ¿Estamos seguros de que en numel existe? ¡Oh, mamen! Ah, pero no puedo ponérselo, ¿no? Porque tiene tres objetos. No jodas. Bueno, vamos a ver. Turwin. ¿Es verdad? ¿Ionix? ¿Que ha muerto también? Hostia, debería haberse lo equipado a alguien. ¿Re-rolear con la DEA? Bueno, tampoco. ¡Eh! ¡He ganado ya! ¡Si no le quedaba más vida! ¡Pah! ¡Fantástico! Grande Lachazar, ¿eh? Gran coach ahí. Me ha estado ayudando. Ya. Mira, fíjate tú. Con esta partida ya se ha entendido mucho todo, ¿eh? Se ha entendido mucho todo. No, no, no. Lachazar lo has hecho clean. Muy bueno. Muy, muy bueno. Con esta partida he entendido muchas cosas. Sí, señor. ¡Ay! No me he fijado cuánta experiencia he mandado. La verdad es que no he visto que ganaba porque... ¡Ah! Mira, justo. Perfecto. Para acabar el directo con que me salga Snorlax. ¡Sí! Baileplum. Pignite. Gourgeist. Milotic. Silvali. Torkoul. Gotita. Suicun. Growlite. ¡Joder! ¡De verdad! ¡Quiero Snorlax, tío! ¿Por qué la vida es tan injusta? Es que no puede ser. No sale Snorlax ni pidiéndolo muy fuerte. No puedo hacer algo para que me den puntos de Snorlax. Está traducido en vez de close. Está traducido con Google y pone cerca. Porque close está cerca. Vaya, vaya tela, ¿eh? Vaya tela. Pues, gente, lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias por haber estado en el directo. Muchas gracias por haberlo pasado muy bien aquí. Espero que sí. Espero que haya sido. Gracias por las subs. Nosotros nos vemos en el próximo directo con más mañana mismo. Pero mañana será tarde, ¿vale? Ya veremos a ver qué podemos hacer. Pero mañana será tarde, tarde 100%. Gente, nos vemos en el próximo directo, ¿vale? Chao, chao, chao. Muchas gracias. Adiós.